Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Guau! ¡Qué bonita mesa de juego! Kiki, miu miu Hice unos chocolates mágicos ¿Chocolates mágicos? ¡Pruébenlos! Miam, 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 miam ¡Guau! ¡Nos achicamos! ¡Es fantástico! ¡Yeah! ¡Puedo mostrarles algo más asombroso! ¡Vamos a la mesa de juego! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Somos más pequeños que los juguetes! ¡La magia de Momo! ¡Bibidi babidi boo! ¡Boo! ¡Aquí hay tres huevos sorpresa! ¡Abran y vean que hay adentro! ¡Ok! ¡Tres chicos con tres huevos sorpresa! ¡El tren de vapor salió de un huevo! ¡Un chico sube al tren ahora! ¡Y el tren dice... ¡Chuchu! ¡Vámonos! ¡El tren de vapor! ¡El tren de vapor! ¡El tren de vapor! ¡Vamos despacio por el campo! ¡El tren de vapor! ¡El tren de vapor! Vamos despacio por el bosque Dos chicas con dos huevos sorpresa El tren eléctrico salió de un huevo Una chica sube al tren ahora Y el tren dice ¡Chu chu! ¡Vámonos! El tren eléctrico, el tren eléctrico Pasamos rápido por el campo El tren eléctrico, el tren eléctrico Pasamos rápido por el bosque Una chica con un huevo sorpresa El tren de alta velocidad salió del huevo La chica sube al tren ahora Y el tren dice ¡Chu chu! ¡Vámonos! El tren veloz, el tren veloz Corremos muy rápido por el campo El tren veloz, el tren veloz Corremos muy rápido por el bosque ¡Hoy me divertí mucho! ¡Mucho! ¡Muchas gracias, amigos! ¡De nada! Hola, tren de vapor Hola, tren eléctrico Voy primero ¡Adiós! ¡Guau! Ella es muy rápida ¡Hola! Voy primero ¡Adiós! Te atraparé, tren veloz ¡Gracias! ¡Tú었다! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡De cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aush! ¡Eso duele! ¡Mis ojos! ¡Oh! Y mis ruedas no funcionan bien. Lo siento. Solo quería correr más rápido que ustedes. Por eso... Está bien. Vayamos al taller mecánico para trenes. ¡Sí! ¿Y les pedimos a Kiki y Miu Miu que nos ayuden? ¡Sí! ¡Sí! ¡Reparemos los trenes! ¡Chu, Chu, 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 Chu! ¡Reparemos los trenes! ¡Chu, Chu, Chu! Un tren viene parpadeando. Todo se ve borroso. Pequeños mecánicos, pequeños mecánicos. Ayúdenme, ayúdenme ahora. Le ponen una nueva luz. El tren intenta parpadear los ojos. Brilla, brilla, se ve muy claro Un tren viene temblando mucho No puede pararse bien, bien, bien Pequeños mecánicos, pequeños mecánicos Ayúdenme, ayúdenme ahora Le ponen el nuevo perno El tren intenta mover el cuerpo Puedo pararme, estoy bien No corras tan rápido desde ahora Entendido, la seguridad es primero Un tren viene rodando sus ruedas La rueda gira pero no puedo correr Pequeños mecánicos, pequeños mecánicos Ayúdenme, ayúdenme ahora Le ponen una nueva rueda El tren intenta rodar sus ruedas Vámonos, vámonos, se siente genial ¡Gracias, Kiki y Miu Miu! De nada Por favor, no corran demasiado rápido Ok No hay nada que no pueda hacer Porque soy un valiente monstruo patrulla ¡Vamos a patrullar! Monstruo patrulla, monstruo patrulla Soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiú, 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 aquí hay un atasco Wiú, 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 voy a manejar No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla, monstruo patrulla Soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiú, 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 hay un auto averiado Wiú, 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 llama por ayuda No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla, monstruo patrulla Soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiú, 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 hay un ladrón malo No, son mis paletas Lo voy a atrapar Sigo corriendo sin parar a detenerlo Sigo corriendo sin parar muy rápido Sigo corriendo sin parar a detenerlo Sigo corriendo sin parar muy rápido Sigo corriendo sin parar ya te detengo ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy un valiente monstruo patrulla! Miu Miu, aquí están tus paletas. ¡Me devolviste mis paletas! ¡Gracias, monstruo patrulla! ¡De nada! ¡Es mi trabajo! ¡Somos bomberos! ¡Apagamos el fuego! ¡Yeah! ¡Camión de bomberos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Es la alarma de incendios! ¡El edificio está en llamas! ¿O es un incendio? ¿Qué debo hacer? No tengas miedo, intenta calmarte. Ante todo, llama a los bomberos. ¡Y mira alrededor dónde está el camino seguro para salir! ¡Por allí! ¡Vamos a salir! ¿O es un incendio? ¿Qué debo hacer? No tengas miedo, intenta calmarte. ¡No es seguro quedarse en el armario! ¡Y mira alrededor dónde está el camino seguro para salir! ¡Oh! ¡Por allí! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Oh! ¡Es un incendio! ¡¿Qué debo hacer? No tengas miedo, intenta calmarte. Moja la toalla, tapa la boca. ¡Por allí! ¡Y mira alrededor dónde está el camino seguro para salir! ¡Por allí! ¡Vamos a salir! ¡Es un incendio! ¿Qué debo hacer? No tengas miedo, intenta calmarte. ¡El elevador nunca es seguro! ¡Y mira alrededor dónde está el camino seguro para salir! ¡Por allí! ¡Vamos a salir! ¡Apagaron el fuego! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Cuando hay un incendio, por favor no tengan miedo! ¡Esconderse en el armario no es seguro! ¡Nunca usen el elevador! ¡Y recuerden buscar un camino seguro para salir! ¡Ok! ¡Wow! ¡Todos ustedes tienen razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Hoy es el cumpleaños de Rudolf! ¡Vayamos juntos a la fiesta de su cumpleaños! ¡Baby Buzz! ¡Vamos a hacer pequeños panaderos! ¡Hagamos un pastel! ¡Huevos, azúcar, leche, harina ¡A mezclar, a mezclar, a mezclar! ¡Un pastel, 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 pastel! ¡Hagamos! ¡Pongamos la masa en el horno a hornear, a hornear un pastel! ¡Pastel, pastel, pastel, pastel! ¡Hagamos! ¡Wow! ¡Huele muy rico! ¡Vamos a decorar con la crema batida! ¡Uno, dos, tres, cuatro, a decorar, a decorar un pastel! ¡Pastel, pastel, pastel, pastel! ¡Hagamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Pongamos las fresas, pongamos las fresas! ¡Un pastel, 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 pastel! ¡Hagamos! ¡Ahora está preparado el pastel! ¡Cumpleaños feliz, Rudolph! ¡Wow! ¡Este pastel se ve muy delicioso! ¡Gracias, chicos! Hoy, Kiki y Miu Miu hicieron un pastel delicioso de cumpleaños. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Wow! ¡Vamos a darles! ¡Vamos a darles! Gracias.